¿Cuál es el equipo, fuera de las cinco grandes ligas, que ha tenido más participaciones en la Champions League? ¿Prime Ter Stegen o Prime Courtois? Adivina el jugador por su estafaso. Fiorentina, a las Juventus, por el Valencia, por el Barça, por Mouz. ¿Boca o River? ¿Qué pasa, amantes del fútbol? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Palo Podcast. Al Palo Podcast, episodio 17, segundo de la temporada. Segundo de la temporada. Y mucho más profesional. Sí, como podéis notar. Hay bastantes cambios, ¿eh? De hecho, tenemos un técnico que no lo veis. Muchísimas gracias por venir. Y nada, jornada movidita, aunque ahora vienen días de pausa por la selección. ¿Has hablado con partidos de selecciones? Partidos un poco aburridos. Mucho aburridos, no hay ni uno bueno. Yo creo que sí. Luego lo comentaremos, pero bueno. Bueno, empezamos, como siempre, con la primera sección que hoy me la preparas tú, ¿verdad? Sí. Que es la pregunta histórica. Y la pregunta histórica que te preparo en el día de hoy es la siguiente. ¿Difícil? Yo creo que es bastante difícil. Pero da que pensar. Vale, va, va. ¿Cuál es el equipo, fuera de las cinco grandes ligas, que ha tenido más participaciones en la Champions League? Fuera de las cinco grandes ligas. O sea, es un equipo que no es ni inglés, ni francés, ni italiano, ni español, ni alemán. Pues yo te diría. Vale. Aparte de las cinco grandes ligas, las grandes ligas podríamos hablar de la holandesa. Sí. Así que yo estoy entre Holanda, Portugal. Sí. Y yo creo que estoy entre estas dos. Vale. A ver, a lo mejor por ahí, en Grecia, a lo mejor. Si te digo que no es ninguno. No es ninguno. De estos países. Yo te hubiese dicho el Ajax, creo. Luego Porto Benfica. El Ajax es el sexto. Es el segundo después de este. Pero hay uno. Y... ¿Qué? El país. ¿Es conocido el equipo? Es bastante conocido. ¿Es el Apoel de mi plosia, por ejemplo? No, pero es muy conocido en este sentido. Es de un equipo, de un país que está en guerra. De Ucrania. Es de Ucrania. 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 Sí, de Ucrania. ¿Sabes que ahora mismo hay muchos nombres de Ucrania? Es el Dinamo de Kiev. Es el Dinamo de Kiev. Con, ahora te digo el dato. El Dinamo de Kiev. 248 partidos. Creo que el Dinamo de Kiev en los años... A día de hoy te diría que no está en Champions. No, no. No está en Champions. La última vez creo que fue en el grupo del Bayern y el Barça. Cuando Barça queda eliminado... ¿El año pasado? No. El pasado pasado. Vale, vale. Bayern, Benfica, Barça, Dinamo de Kiev. Vale. Es el último año. Y ahora el Shakhtar... Hay el Shakhtar Donetsk, que también está en el... Pero juegan en Hamburgo. Sí, claro el nombre. No quiero jugar ahí en su país. Pues... No, no. Buena pregunta. Buena pregunta. Y ahora pasamos a lo más destacado de la jornada, que... Algunas cositas hay. Algunas cositas hay. Sí. Empezamos, si te parece, analizando la Premier League, porque vaya partidazo hemos tenido esta semana entre dos grandes, entre el Arsenal y el Manchester United, que terminó 3-1. Una montaña rusa de partido. ¿Te lo he visto entero o has visto el resumen? Voy a decir una cosa que te lo expliqué. Ah, es verdad. También lo contaste. Yo vi el final del partido cuando iban 1-1 y marcó el Manchester United y dije... Bueno, lo paré de ver porque ya no tenía gracia, porque habían añadido, no sé si... 9-10 minutos y yo quería ver un poco de salseo y dije, bueno, pues paso. Y después veo el resumen que quedó 3-1. Yo ni vi que habían anulado el gol a Garnaccio, que de hecho, vamos a hablar de esto. Comentamos un poquito el partido cronológicamente. Empieza marcando el Manchester United, Marcus Rashford, empata a Arsenal con un gol de Odegaard. Al cabo de un minuto. De nada, sí, de un minuto. Sí. Y luego ya a final del partido, antes de los añadidos, marca Garnaccio. Nuestro gran amigo Garnaccio marca un gol que lo celebró como Cristiano Ronaldo, como buen fan que es, y se lo anularon por jugar de juego. Que, no sé si has visto la jugada, pero creo que es Gabriel Magallá, ¿eh? Sí. Lo provoca. Lo hace muy bien, ¿eh? Lo provoca. Lo hace muy bien. Hace justo el salto, justamente, antes del pase para que sea fuera de juego. O sea, era todo o nada. Que esto se hace bien o se hace fatal, ¿eh? Sí, sí. O es gol o no. Y al final le salió bien. Y luego ya, justo 3 o 4 minutos después en los añadidos, marcó el nuevo fichaje de Clan Rice en un córner. Un gol un poquito... Bueno. Pero qué manera de estrenarse con el Arsenal, ¿eh? Sí. Con este golazo. Sí, sí, sí. Y luego... Ya con... Has visto el golazo. Golazo de Gabriel Jesús. Que vuelve de lesión hace poco, porque estaba jugando en Ketia. Y golazo... Este es un cuidado que resbala para Diego de Alonso. De manual, de manual. Increíble. Tú, cómo lo dribla y todo. Sí, sí. ¿Si quieres pasamos al próximo partido o tienes algo más que decir? Bueno, después de este partido frenético, si quieres, pasamos al que es la sorpresa en Itàlia. Que ganó la Lazio, ¿eh? La Lazio contra el Nápoli ganó 1-2. 1-2 en el... En el campo del Nápoli. Sí, que se llama Diego Armando Maradona. ¿Cómo se llamaba antes? Es que lo estaba... No me acuerdo. Ahora lo busco, ahora que lo busco. No, no, es que... Bueno, da igual. Un partido que todas las apuestas indicaban a que se lo llevaría el vigente campeón, el Nápoli. En el San Paolo. San Paolo. Sí, sí, sí. Y sorpresa, porque la Lazio... La Lazio, que... Bueno, yo de hecho fui a ver un partido de pretemporada de la Lazio contra el Girona. Ganó el Girona. Y no me parecía... Con fichajes como Camada, el Tati. El Tati Castellano. Y, como no, marcó Luis Alberto. Sí. Por variar. Y el Nápoli, que, bueno, luego ya hablaremos más, pero Semana Negra, porque con este grupo, que tampoco es fácil, con el Real Madrid... A ver, yo creo que aún así van a pasar. Hombre, tienen que pasar, pero podría ser más fácil. Sí. Te ha tocado una de las bestias negras del Bombo 2. Sí. Y luego pierdes contra la Lazio, siendo, bueno, que el último año ganaste la Liga prácticamente sin sufrimiento ya, con varias jornadas de instalación. Y ahora caes contra una Lazio, que tampoco parece ser, ¿no? No. Como hace dos o tres años. Y pierdes en casa. En casa. El que, a priori, es el campo... Es verdad, además, ahí en ese campo. Es muy difícil ganar ahí. Sí, sí. Pasamos al próximo partido. Si te parece que es el Real Madrid 2-Getafe 1. Buen partido. Bueno, fue un partidazo. Sí. Bueno, partidazo. Todo partido que juegue el Getafe no puede ser partidazo porque... Fue literalmente como el Barça-Getafe. Sí, lo mismo. Lo único que el Madrid consiguió sacar el resultado delante. Sí, sí. Empezó ganando el Getafe. Con un gol por error de... De Borja Mayoral, pero un error defensivo entre Fran y Rüdiger que... Clarísimo. Marca... No me termina de convencer. ¿Quién? Fran. Fran García. Bueno, pero es de la casa, ¿no? ¿O lo han fechado? Sí, sí. Es de la casa. Estaba cedido en el Rayo Vallecano. Bueno, pero tienes que darle la oportunidad. No, no. Sí. Mejor que Mendy, sí. Sí, seguramente. Gol de Borja Mayoral había jugado en el Madrid. Sí. Sí, ¿no? Creo que ni pidió perdón. No, no, no. Bueno, de hecho, los dos titulares delanteros de Getafe eran La Tasa, que también jugó en el Madrid, que debutó el año pasado, y Borja Mayoral. Luego marcó José Lu en un gol de nueve puro. Sí. Sí, sí. Ya en el último minuto le cae un rebote a Jude Bellingham, quién si no, para meter el 2-1 ya, y bueno, se cayó el estadio, y todo, el Getafe un partido... Sí, bueno, el Getafe es un equipo que siempre se cierra, que es sorpresivo como, contra un equipo como el Girona, el Getafe no tuvo nada que hacer, y contra el Madrid se lo puso muy difícil, yo creo que la clave es marcar rápido contra el Getafe y evitar que se encierren. Sí, exacto, porque luego ya no se van a cerrar más. Y respecto a las polémicas, el tema de la mano de Rudik, el tema del fuera de juego de José Lu, ¿cómo lo ves? Hostia, la mano es mano. Yo creo que la mano, yo para mí, no es mano. De la misma manera que no fue mano la de Gaby. Vale, bueno, que lo puedo comprar, pero... Sí, se aplica todo. Tienes que aplicar el mismo criterio en ambas opciones. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, sí. ¿Y luego el fuera de juego? Yo creo que sí que es, pero que es tan milimétrico, después creo que salió el archivo bar que sí que era fuera de juego. Pero es o no es. Es fuera de juego. O sea, no es milimétrico, no, eso no es. Pero esto, en la Premier League hay una tecnología... Que es verdad, que te lo dice automáticamente. Que te lo permite hacer. Es que aquí en la liga van a dedo, o sea, lo hacen a ojo tirando la línea. Tiran líneas a las cámaras. Pero las tira. Con las reglas, con el cartagón y... Bueno, ya, pero las tiran, ¿no es algo tecnológico que te lo hace automáticamente? No, no, bueno, sí, pero las tiran ellos manualmente. Exacto, eso, me refiero a eso. Automáticamente creo que no te lo hace. Porque en el Mundial, por ejemplo, era una tecnología que te lo hacía automáticamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que se tiene que aplicar aquí. Y ya enlazando este partido, lo podríamos enlazar con el Osasuna 1-Barça 2. Que yo creo que también se tendría que comentar un poco. Un poco por encima. Básicamente el penalti. Y las dos jugadas polémicas son... Y vaya chicharro de Chimi y Ávila, ¿eh? Un golazo. Sin espacios. No le salta a nadie la presión, ¿eh? Del Barça. Ya, pero como... Sabiendo que Chimi... Como la pone, ¿eh? En el único sitio donde podía entrar. Así es el Chimi. Y el tema... La falta de Koundé inexistente. ¿Qué falta? Es que no sé... Sobre todo la que el año pasado nos hicieron un plaja. ¿Qué? A Marcos Alonso. ¿Te acuerdas? No. De hecho, bueno, que fue en Ancerrona el partido en el Sadar. Hicieron un... Ah, vale. Sí, sí. A ver. Y, bueno... Hay un poco un doble rasero, ¿no? Que un año sí y otro no. Pero bueno. Y el penalti de Lewandowski... A mí me parece penaltito. Un penaltito muy justificado. Pero ¿tú lo pitas o no? No, no. ¿Sí o no? ¿Es o no es? Es como lo de... Para mí es. Es, pero con muchos matices. A ver si no lo pitas. Si no lo pitas podríamos estar hablando del robo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero son estos penaltitos que... Que... Esta vez sí que han afavorido al Barça. Pero que llevan unas cuantas jornadas sin pitar. Que son penaltis que yo creo que la Liga tendría que entrar. También te digo... Y estas jugadas grises. Decir... Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Porque si no... Expulsaron al jugador de los Asuna. Bueno... A ver si hay para tanto. A ver, es el último hombre, pero... Yo para mí no. Pero porque es doble penitencia. Para mí no. Exacto. No debería existir eso. Pero sobre el reglamento está bien aplicado. Ya, ya, ya. Pero... A ser tan justo, ¿no? Es como si lo pidas tienes que expulsarlo sí o sí. Sí, creo que sí. Pero no cualquier... Porque se va directo hacia el portero. Porque a ver, realmente Lewandowski se controla y va hacia la pelota. Y lo agarra por el hombro y por las piernas. No lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más? Aún así también hay otros partidos que vamos a comentar por encima. Como el Inter de Miami que ganó 1-3 jugador de casa contra Los Ángeles... No Los Ángeles Galaxy. No, Los Ángeles de Carlos Vela. De Carlos Vela, exacto. Que con dos asistencias de Leo Messi. Un gol de Jordi Alba. Sí. Después de esto... El Roma Inter. El Roma 1-Inter 2. Que jugó Lukaku. Sí. Y luego el City 5, full-am 1, hat-trick de Erling Braut Haaland. Que de hecho, podemos comentar que es... Ya hablando de la cara y la cruz. Sí. Pues la cara es Erling Braut Haaland. Porque después de hacer un partido muy justito la semana pasada... No me acuerdo contra quién era. Contra Sheffield. Contra Sheffield United. Que falló un penalti. Marcó. Y falló ocasiones infallables. Sí. Y luego va y el próximo partido teme tres goles, ¿no? O sea... Sí, sí. Así es, Erling Braut. Y nació una sociedad que ya estaba bien asentada y que aún se ha asentado mucho más. Que es Julián Álvarez. Haaland. Y Haaland. Ya. Porque entra Julián y... Ya. Sí, sí, sí. Pero tú lo ves con futuro en el City a Julián. No, en el City no. No. Es que claro que no. Va a tener que salir en el City. No pueden jugar juntos Haaland y Julián. A ver, con el sistema que está jugando ahora Pep Guardiola es imposible. No. Ya, eso es verdad. No vas a poner a Julián en una banda. No te va a rendir. Yo creo que tiene que salir sí o sí. Y no porque sea mal jugador, porque es que tienes al mejor del mundo en tu posición. Sí, sí. Y si vas a un Madrid que de hecho sonaba para Madrid. Y para Barça que llegara cedido, pero cuando no era tanto nombre. Pero bueno. Bueno, estuvo a punto de haber cedido al Girona. Sí. También. El año pasado. Sí, sí. Que al final se lo queda Pepin Extremis. Pero bueno. Yo creo que tiene que salir. Y la cruz, el Napoli. Por el tema de perder, que ya hemos dicho antes, también del grupo de la muerte. Bueno, no es de la muerte, pero le ha tocado al Real Madrid. Nadie quiere el Real Madrid y menos en Champions. No ha habido como una cruz muy marcada esta jornada tampoco. No. El Villarreal pudrió... O Quique Setién, que es el primer entrenador que han echado. Ya que ya lo han echado. ¿Tan mal lo ha hecho? Yo creo que no. Quique Setién siempre lo echan. Sí. Porque del Barça lo echaron. Si te acuerdas, llevaba dos partidos y la gente ya lo silbaba en el campo del Villarreal. Y contra el Barça jugó muy bien el Villarreal. Sí, pero es que juegas contra el Barça. Sí, sí. Pero bueno, creo que van decimoquintos o algo así. Bueno, y el Sevilla va último, ¿sabes? Sí, sí. Y hablando del Sevilla, ahora vamos a hablar de ellos porque pasamos a las últimas noticias. Decimos hablando del Sevilla porque la semana pasada se cerró el mercado de fichajes. Pero hay un jugador que estaba libre, que es Sergio Ramos, y ha fichado por el Sevilla. Vuelve el hijo pródigo. ¿Qué te parece? O sea, para el jugador y para el club. A mí me encanta. Un 10 de 10 en ambos sentidos. O sea, Sergio Ramos, que no se vaya a Arabia Saudí, tío. Yo creo que aún así va a acabar yendo a Arabia Saudí. Hombre, sí, pero no. Una a dos temporadas, eso es verdad. Yo creo que decimos que... Sí. ¿Tú crees que Messi no tiene fútbol aún? No se ha ido a Arabia Saudí, pero se va a... Bueno, se va a una liga menor. ¿Tú crees que no le queda fútbol? Totalmente. A Sergio Busquets. O sea, ¿tú crees que Messi sería titular en el Barça? Sí, sí. Bueno, hombre. Bueno, hombre, qué. Indiscutible. Indiscutible. Totalmente. Pero también es verdad que... A mí me da una lástima esto. La MLS... Da igual, pero como si fuera Arabia. Igual que Arabia, es lo mismo. Que sí, ¿tiene fútbol para irse a Arabia? ¿Tiene 26 años? Sí, sí. Totalmente, estoy de acuerdo. Y lo que no puede ser es que... Bueno, lo que se ha repetido tanto, sobre todo desde Europa, que el fair play de los equipos árabes no existe. Ya, no, no. Es que no hay fair play. Es que es el Estado, ¿no? Sí, es el Estado. Y para el Barça, bueno, se tienen que ingeniar las mil y una para poder inscribir... El Barça, el Betis y la mitad de los equipos... Todos, todos, todos. Y ahí para el Sevilla me parece un muy buen refuerzo. Además... Además... En la defensa, que el año pasado perdieron a Diego Carlos y a Jules Koundé y no ficharon a ningún substituto. No. De hecho, Sergio Ramos estuvo enemistado con la afición del Sevilla mucho tiempo. Marcaba con el Madrid y los mandaba a callar. No, mandaba a callar a una parte y a la otra le hacía como perdón. A los ultras, creo. Porque lo chillaban, sí. Y a la no ultra y más pacífica, sí. Pedía peatón. Yo creo que va a ser... Hombre, esto se va a solucionar en un día, yo creo. Lógicamente. Además, creo que esta parte ultra ya le ha perdonado diciendo solo este movimiento. Hombre. También se le caían las lágrimas. Y lo vi llorando, eh. Lo vi llorando. Yo creo que es muy del Sevilla y que esto le dolía. Le dolía mucho. No, no, a mí me encanta esto. Sí, sí. Y hablando de fichajes, antes te quería hablar de uno que no te lo he comentado. Hablando del Getafe. Ostras. El Getafe ha hecho un movimiento un tanto polémico. Sí. Porque tras salir del cárcel FC, Mason Greenwood ficha por el Getafe. ¿Por qué equipo si no tenía que fichar? Sí, lógicamente. Ya está acostumbrado. ¿Pero qué te parece esto como política de club? Como club me parece vergonzoso. O sea, un jugador. No puedes contratar a un jugador que ha estado... No, no, acaba de acusado. Estaba en la cárcel, eh. Sí, sí. De violencia. Por mucho que... Y sale de la cárcel y tú tan pancho. No, no. Sí. Y seguramente debutará y marcará. No, porque es muy buen jugador, eh. Es muy buen jugador, eh. Es muy buen jugador. Pero es que el United no lo ha querido por ese tema. Hombre, claro. No por mal jugador. Que de hecho, Anthony del United... También. También ha salido, bueno, denunciado por su expareja. Es increíble esto, tú. Bueno, mmm... No, no. Por suerte salen estos casos. No, no. Porque de estos casos seguramente ha pasado toda la vida. Imagínate antes. Imagínate. Antes más, yo te diría. Sí, sí. Y los que no se... Los que no se saben, vamos. Se salen. Pero bueno. Y ya pasamos a la próxima noticia a destacar. Y es que han salido las nominaciones para el Balón de Oro. Si quieres, las comentamos un poco por encima. Tampoco decimos todos, si quieres, pero... Los más destacados por el premio Copa, por ejemplo, que de los que conocemos están Pedri, Gabi, Valde, Bellingham, en mayúsculas, Kamavinga... Espérate, perdón. Está Hushlund, del United. Está Jamal Muziala. Mantonio Silva, Xavi Simons... Pero el United no es como el equipo que ficha por Aliexpress. Como que intenta fichar el Pep de Aliexpress, que es Ten Hag. Intenta fichar el Haaland de Aliexpress, que es Hushlund. Están muy acomplejados por el City, ¿no? Bueno, va a que intentarlo, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Quién lo va a ganar? ¿Quién va a ganar el premio Copa? Sin duda, Bellingham. Sin duda. No hay dudas. Pero para mí es que no tendría ni que estar en esta categoría, porque Bellingham tendría que estar directamente Balón de Oro. A ver, te has fumado, ¿eh? A ver, un segundo. Pasos a pasos, pasos a pasos. Bellingham, pero hay otro jugador que me gusta mucho también, que es Jamal Muziala. Sí, sí. Me encanta pronunciar su nombre, tú. Jamal. También te digo, de la temporada anterior, el que es Copa como jugador revelación es Valde 100%, pero no le van a dar a Valde después de dárselo a Pedri. Porque esto no es el rookie precio. Pero tampoco es por votación esto que ha salido de que no sé qué era Taylor Swift, que no sé qué. No, no, porque de hecho Ansu Fati ganó el premio Copa. Sí. No, ganó el Golden Boy que iba por votación, pero luego el Golden Boy de verdad lo ganó Haaland. Ah. O sea, el que va por votación del público lo ganó Haaland. Que quedó tercero. Pero luego el de verdad. Pero yo creo que ambos los va a ganar Bellingham este año. Sí, y no hay dudas tampoco. Luego Aljacín no hay, creo que no está Black, eso sí, para Aljacín Trofe. Y luego ya comentando el Balón de Oro, más o menos todos los conocidos, si quieres te comento un poco por encima lo que me sorprenda. Esto es el top 30, los 30 mejores jugadores según French Football. Está Bellingham, Benzema, Bonu, luego Rubén Díaz, del Barça está Gundogan y Lewandowski, Guardiol, Harry Kane, está Kim Minjai. A mí, por ejemplo, hay algunos jugadores que, habiendo hecho una temporada de 10… Esto se mira mucho por los títulos, ¿no? Sí, completamente. Porque está Colombo, Anibert, no es malo, pero top 30. El Mundial pesa mucho y yo creo que Messi tiene altas opciones. O sea, tiene una cosa, está Bonu, Onana y Emiliano Martínez, y mira que yo soy fan, pero es que no está Ter Stegen. No son ni top 5 porteros de la actualidad y están… Y no está Ter Stegen, que para mí es… Bueno, es que esta última temporada no hay duda. No, nada. Es que ha hecho el récord histórico de la Liga. Sí, sí. De 26 portarillas a cero, te diría, creo que fueron. Luego está Jamal también, Odegaard, Onana, que te he dicho, Ximen, Rodri, obviamente, Bukayo Saka, Moussala después de hacer una temporada… A ver… Bernardo Silva, muy merecido, Vinicius también. Para ti, top 3. Jugadores, o sea, ¿cómo crees que va a quedar el top 3? Yo creo que… El top 5, top 5. No lo sé. ¿Cómo ves que quedará el top 5 para el valor de oro? No te cedí los dos primeros, lógicamente. ¿Pero qué dirías? Yo diría Bernardo Silva, quinto. Quinto, me parece. Ojo, Rodri. Rodri, o te podría… No, 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 no entra nada. Rodri quinto, Bernardo Silva cuarto, Kylian Mbappé tercero… Haaland. ¿Para ti el ganador del balón de oro? Para mí tendría que ser Messi, pero se le van a dar a Haaland. No, no, se le van a dar a Messi. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. Pero yo creo que se lo tendría que dar a Messi. Yo creo que… Yo creo que Messi ganó el balón de oro haciendo una exhibición futbolística que se le ha recordado toda la historia. Sí, sí, sí. Haaland, ¿qué hizo en el Mundial? Recordamos que… Un Mundial… Una pelota de oro… ¿Por cada segundo? Un balón de oro. ¿Por cada segundo? Se lo voy a dar a Griezmann. Sí, sí, completamente. O Mbappé. Oh, Kylian. Bueno, pues queda demasiado joven. Es que… El Mundial porque queda muy atrás, pero si el Mundial hubiese sido justo… Este verano. Este verano. Sin dudas. Sin dudas lo ganaría Leo Messi y habría pocas dudas. Hasta aquí de las noticias, que tampoco hay mucho más a comentar. Poco más. Bueno, el Barça que jugó ya con la tercera equipación, ¿qué te parece? Muy fea. Muy fea, no me gusta nada. Top histórico de camisetas más feas. Parece de entrenamiento. Muy bien. Muy hecha, muy hecha. Totalmente. Y bueno, dicho esto, pasamos a los minijuegos. Que traemos tres clásicos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Es tu sección favorita, los minijuegos? Sí, bueno, es la que nos desinhibimos un poco más, ¿no? Porque es desde donde decimos nuestra opinión. Sí, sí. Y también de la que salen más TikToks. También. ¿En qué orden empezamos? Yo empezaría tal y como está ya. Tal y como está, dale. Sí. La primera sección del minijuego es adivina al jugador por sus traspasos, donde yo le voy a decir aquí a mi compañero por qué equipos ha jugado X jugador y él va a tener que adivinar el jugador. Te traigo dos. Vale. Empiezo yo. Vale. ¿Hacemos uno y uno o dos y dos? Uno y uno. Vale. Primer jugador. Ha pasado por el Real Madrid. Vale. Se fue al Alaves. Volvió al Real Madrid. Y a día de hoy está en el Atlético de Madrid. ¿Quién es? Ya lo sabes. Es español. Es español, obviamente. Es Marcos Llorente. Marcos Llorente. Nivel de dificultad fácil. Sí. Bueno. El jugador como tal tampoco creo que sea muy, muy, muy conocido, pero el tema de pasar por Alaves Madrid y Atlético... Esto es clave. Está bien. Vale. ¿Empiezo por el fácil o el difícil? El fácil. Vale. Creo que este es el fácil. Adivina al jugador por sus traspasos. Adivina al jugador por sus traspasos. Ahí está. Fiorentina. Ya me está poniendo Liga Italiana. Cómo le gusta. Pasó a la Juventus. Fiore Juve. Después pasó por el Valencia. Fiore Juve. Después del Valencia fichó por el Barça. Después del Valencia. Y actualmente está en el Bormouth. ¿En el Bormouth? Ya lo sé. Y es Neto el portero. Lo he sabido por... A ver, cuando me has dicho Valencia-Barça, estaba jugando entre Jeremie y Mathieu. Sí, también, pero no jugó... No jugó en la Juve. Y luego cuando ya me has dicho Bormouth... Sí. Y ya... De hecho lo cambiaron por Silesen. Silesen era un segundo portero. Sí, sí. Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Tenía un golpeo de balón. Sí, sí, sí. Histórico. Hubo un trueque raro. Trueque raro para arreglar cuentas. Sí. Como el Pianic, Artur. Sí, sí, sí. Que Pianic... Artur está como... Como la cuarta venta más cara de la historia del Barça. Y claro, si lo cambiaron directamente. Sí, sí, claro, claro. Le pusieron un valor y ya está. No, no, sí. Pasamos a mí. El segundo que tampoco es difícil. Vale. Pero... Yo te lo tiro. ¿Vale? Vale. Pasó por el Ligue. Vale. Del Ligue se fue al Troyes. ¿Sabes cuál es? Sí. Un equipo francés. Luego volvió al Ligue. Vale. Del Ligue se fue al Dinamo de Zagreb. Luego al Ligue de vuelta. Y luego al Arsenal. Es decir... Buah. Bueno, Ligue, Dinamo Zagreb, Ligue, Arsenal. Adivina al jugador por sus traspasos. Es decir, puedes saber que hoy está el Arsenal. Creo que sé cuál es. Creo. Un jugador que vino del Lille al Arsenal fue Gabriel Magalláes. ¿Estamos hablando de...? Sí. Pues es Gabriel Magalláes. Muy bien. Ostras, no sabía ni que había jugado en el Dinamo de Zagreb. Pues sí. Entiendo que era propiedad del Lille y que lo fueron... Sí, supongo que era pedido. No sé, no tengo ni idea. Pero me recuerdo que hizo una temporada muy buena por la que lo fichó Gabriel Magalláes. Por eso lo ficharon y ya había hoy. Gabriel Magalláes. Inmovible prácticamente. Muy bueno. Junto a Saliba. Saliba también. Sí, muy bueno también. Y mi difícil, por así decirlo, que yo creo que lo vas a saber, es el siguiente. Es un jugador que empezó en el Pasos Ferreira de Portugal. Después despuntó y pasó al Porto. Portugués. Fichó por el Atlético de Madrid. Pero después se fue al Wolves. Y finalmente en el Liverpool. Ya lo sé, creo. Ah, en el Liverpool esto me ha matado. Te digo una pista que... Te iba a decir Mateus Cuña. En el Atlético no debutó. En el Atlético no debutó. Entonces... Pero es un jugador que se ha hecho últimamente muy famoso porque nadie sabía que había jugado en el Atlético. ¿Me lo puedes repetir? Pasos Ferreira. Porto. Atlético. Wolves. Y actualmente está en el Liverpool. Y es un jugador reconocido. Estamos hablando de Diogo Jota. Estamos hablando de Diogo Jota. Sí, sí. Bueno, por el tema Wolves-Liverpool. Sí, sí. ¿Te gusta Diogo Jota? Bueno, no... Ni fu ni fan. Pero para ser titular en el Liverpool a lo mejor le falta un poco. Un poco. Un poco. Pero es buen jugador. Sí, sí. Si quieres pasamos al próximo minijuego que es el This or That. Tampoco. Excesivamente difíciles pero tampoco fáciles. Tampoco fáciles. Es que hubo un día que tú me pusiste Dembélé. Me pusiste Dembélé que era... Era Lee, creo. Lee, Dor... Esta de Reigns. Ah, eso de Reigns. Reigns, Dortmund y Barça. Sí. Claro, muy fácil. Pasamos al This or That. This or That. ¿Quién empieza? Si quieres ahora empiezo yo. Va, empieza, empieza. Y empiezo y te hago los cinco directos. This or That. Frenkie de Jong o Federico Valverde. Frenkie de Jong. Boca o River. Este hombre lo hiciste. Boca. Cristiano actual o Luis Suárez actual. 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 Gremio al nacer. Buah. Yo lo tengo claro, eh. Es que Luis Suárez está gordo como una... Como una foca, eh. Cristiano Ronaldo. Vale. Ozil Prime o Royce Prime. Ozil Prime. Y finalmente... Ozil Prime en el Arsenal, tu diría, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Finalmente, Iniesta Prime o Modric Prime. Prime. Si hablamos de Prime, Iniesta Prime. Yo también. Hubiera dicho esto. Todo de jugadores, eh. Todo de jugadores, sí. ¿Es tal cual como lo hubieses dicho tú? Todo, sí. De Jong Boca. No, menos Luis Suárez. Luis Suárez yo hubiera... Es que están muy a la par. Porque juega en Brasil, que es una liga mucho más complicada que la liga... Bueno, a día de hoy... Bueno, ya es verdad. La liga de Camello está un poco más, pero va. Bueno. Estos son mis 10, ¿verdad? ¿Te han gustado? Me han gustado. Vale. Yo tengo otros. Venga. Prime. 10, ¿verdad? Prime Meto o Prime Suárez. Prime Suárez de calle. Jugar la Champions o jugar en Arabia cobrando 10 veces más. Sé sincero, por favor. No, no. Champions de aquí a Lima. Sí o no. Totalmente. Pero, ¿te lo puedo explicar? Me lo puedo explicar. Porque somos personas que nos hemos criado viendo la Champions como el trofeo más clareado. Pero es que aquí cobras 250.000 euros al año. Sí. Y ahí cobras dos y medio. Pero es que no me llamo Gabribeiga y no te puedo responder. Ya. Bueno, pues que la enseñanza que tiene que dar, por ejemplo... Imagínate salir al campo escuchando el himno de la Champions. Claro. Es que son... Yo creo que, siendo joven, siempre vas a tener tiempo para irte a Arabia. Sí, pero seguramente no cobrando lo que te iban a pagar ahora. Pero un jugador de fútbol, ¿tú no crees que...? Bueno, porque nosotros también tenemos como... Como cerebro de como de... No tenemos el mismo pensamiento que un millonario. Pero yo, para mí, 200.000 euros ya es ser rico. Hombre, tal. Pero de 100.000 euros, ¿en qué sentido? Cada año. Hombre, claro. Totalmente. Más o menos, sí. Pero, ¿tú qué prefieres? ¿Trabajar por corazón o por dinero? Claro. Es que depende también. Estas situaciones... También depende de la edad. También depende del equipo. Pero bueno, yo, Champions. Si es el Dinamo de Kiev o el Al Nasser, ahí me lo puedo pensar. Claro, sí. Pero si es el Dortmund, por ejemplo. ¿Prime Ter Stegen o Prime Courtois? Vale. Hablamos de Prime. Hablamos de Prime. Courtois-Prime es el mejor portero... De la historia del fútbol. De la historia del fútbol. Bueno. No, que yo haya visto... Que nosotros hayamos visto. Sin duda. Pero... Lo que sacó Courtois era para ser balón de oro, vamos. Y no fue balón de oro porque... La regularidad de Ter Stegen en las temporadas para el Barça, para mí, mejor portero que Courtois. Pero hablamos de Prime. Pero hablando de Prime, Courtois. ¿Cuál es el Prime Courtois? El de la Champions, sin duda. Pero el Prime Ter Stegen es en sus inicios, es 2015, 16, 17 o el año pasado. El año pasado. Salva al Barça en el 40-50% de los partidos. Sí, sí. Pero en todos, ¿eh? Y siendo... Y le reventaron un poco el récord porque... Si en las últimas jornadas el Barça hubiera seguido con la misma intensidad, de los mejores registros sin encajar de la liga, pero de largo, y sin miedo a que se rompa el récord, ¿no? Ya. No sé. Bueno, podría pasar, pero es chungo. Vale, claro, claro. ¿Que el Barça gane una Champions en los próximos tres años sin ganar ninguna liga? Vale. ¿O que gane las próximas tres ligas, pero sin Champions? No. ¿Qué Champions? Estoy cansado de ligas y de que el Madrid nos gane en Champions. Pero si te digo, si te lo cambio a cinco años... No, cinco ligas. Cinco ligas seguidas, que una Champions. Sí, sí, sí. Pues que la Champions es... Yo, la Champions también... Estamos un poco acomplejados por la Champions. La vemos más de lo que es, tal vez, casi. El mundo merengue no... Es que no pagan, tío. Sí, pero es que es lo único que se les da bien ganar Champions y justamente es lo más importante, según ellos, que... No, no, y lo es. Pero, hostia, es que una Champions... Yo me acuerdo la final de la Champions 2015. Hostia, es que... Es otro... No sé, una liga también es ganar... Son las emociones... Sí, tío, pero la Champions a un solo partido, la final de la Champions. Levantar la orejona. La euforia es diferente también. La sexta. Ganar una liga te da ilusión, pero te da ilusión... Pero ya lo ves venir. Como a trocitos. Ya lo ves venir. Ganas contra Madrid, vale, ya la tienes. Y la última, MLS o Liga Camello. ¿A día de hoy? A día de hoy. Hombre, yo... A ver. MLS. MLS, pero solo por tener a Messi. Pero Saudi Pro League... Porque yo creo que los jugadores malos de la Liga de Arabia son mucho más malos que los malos de la MLS. Pero los buenos son más buenos. Es que Cristiano llega y juega contra un... ¿Qué? Contra un... Portero que vendía kebabs, ¿no? Sí, sí, no, que jugaba y trabajaba. Claro, es que no te lo puedes tomar en serio esto. No sé. Vale. Poco más de esta sección. Poco más de esta sección. Solo queda una. Rapidita. Y es la Unpopular Opinion. Unpopular Opinion. Es muy unpopular la tuya. A ver, la mía no está en Unpopular, pero es una opinión que yo tengo. ¿Tú no la tienes preparada o sí? Sí, creo que sí. Creo. Vale. No la tienes. Creo que no. ¿No la tienes? No, no, no. No, no, pero es que la llevaba pensada de casa. Ah, vale, si la tienes pensada de casa. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Sí, sí, empiezas tú. Es que, de hecho, perdón, pero mi Unpopular Opinion ya ha salido un poco en esta... Vale, bueno, da igual. Sí, vale, pues bien. O si tienes otra, di otra. No, 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 yo la tengo, pero bueno. Mi Unpopular Opinion es que absolutamente nadie le importa al Debes. Vale. Es que el Balón de Oro es cien veces mejor. O sea, el Debes lo ha creado la FIFA para hacerle competencia al Balón de Oro, pero es que comparar ganar el Debes con el Balón de Oro, o sea, un jugador sueña con ganar el Balón de Oro, no sueña con ganar el Debes. Yo creo que es que no hay comparación. Es mucho mejor el Balón de Oro y que nadie se ve la gala del Debes. Pero por la fama... No, no, por todo. O por todo. Como un todo, ¿sabes? Hasta cómo es el trofeo. Cómo es el trofeo. Era el Debes. Lo que importa, históricamente, no hay duda, vamos, todo, todo. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú qué refieres, ganar dos Debes o un Balón de Oro? Yo prefiero ganar un Balón de Oro. Ya. Sí, sí. Normalmente lo va a ganar al mismo, ¿eh? Pero... Sí, sí. No, no, estoy de acuerdo. Es que creo que no es muy un popular, pero... Es que fue un trofeo también que es como lo que pasó con los trofeos de la Liga y la Federación, que la Federación entrega un título y la Liga otro. Es un poco esto. Es a ver a quién te crees. Bueno, porque el otro también es French Football y es como una empresa privada, ¿no? Sí, sí, ya. Por esto... Pero bueno. Flojea un poco por esta parte, pero sigue siendo el trofeo que los grandes han ganado. Claro, el Debes, quieras o no. ¿Se cuentan los Debes o los Balones de Oro? Exacto. Sí, sí. Las Pelotas de Oro. Las Pelotas. ¿Cuál es tu un popular? La mía va un poco en el tema porterí. Vale. Mi un popular opinion y he encontrado poca gente que piense como yo, no sé si vas a estar de acuerdo, es que Ter Stegen ha superado a Valdés y es el mejor portero de la historia del Barça. Como portero, ejerciendo como capitán sin brazalete y tema juego de pies, el más completo. Más completo. No sé. A ver. Yo, para mí, y sé que... Hay poca gente que esté de acuerdo, pero yo te lo puedo comprar, pero yo lo veo muy justo. No, no, es justísimo. Aparte de que Valdés, todo lo que ha sido, ha estado más años, aunque Ter Stegen estará seguramente cinco años más, porque ha renovado. Pero, por ejemplo, Valdés, es que Ter Stegen de momento no ha salvado una final de Champions. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, Valdés en la final de 2006, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Lo sacó todo. Pero, la carrera de Valdés, bueno, no sé, también... Es que Valdés la cagó y luego, yéndose al United... Bueno, se lesiona, se lesiona como... Lo tenía firmado por el Mónaco, creo, pero se lesiona y ya no lo quieren, pero él ya se iba. Entonces ya busca equipo. Y creo que fue el United siendo suplente de De Gea. Sí. A ver, lógicamente... Al final la cagó un poco, pero bueno. Es una unpopular opinion y se trata de mojarnos. Se trata de que la gente puede que no esté de acuerdo. Sí, pero últimamente, sobre todo, el cómo está salvando el Barça partido a partido estas dos temporadas. Yo creo que a la larga puede ser, pero a lo mejor queda un poco lejos, porque es que Valdés ha sido muy grande. Sí, sí, y muy infravalorado. Y ambos a nivel de selecciones tienen muy poco, si te fijas. Sí, son dos porteros eclipsados por los titulares, que no se merecían. Casillas y Neuer, que a veces no se lo merecían. O sea, presté en los últimos dos mundiales, tenía que ser titular, vamos, pero no había dudas. Es que, de hecho, en los dos últimos mundiales, Alemania queda eliminado en fase de grupos por gran parte por culpa de Neuer. Sí. Porque no estaba a su mejor nivel, porque venía de lesión en ambos casos, pero como que es Manuel Neuer, tiene que jugar. Y luego, en 2014, pasa lo mismo con España, que Casillas. Ese mundial no sé dónde estaba. Y ese mundial lo tenía que jugar Valdés, sin duda. Pero lo jugó Casillas porque se llama Iker Casillas. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero yo a la larga sí que te lo puedo comprar. A día de hoy, a lo mejor, aún me queda una Champions más. ¿Sabes? Sobre todo, también lo que me ha sorprendido de Ter Stegen es cómo se ha adaptado al Barça, porque no ha sido... Bueno, pero ya era un mismo estilo, ¿no? Un poco. Sí, pero... Juego de pies. El mismo Ter Stegen que viene, que se enfada por no jugarlo todo, yo me pensaba que duraría dos o tres años y el... A mí siempre me ha gustado mucho, tío. Sí, sí. Pero, ¿cómo se está adaptando a la ciudad de Barcelona? Bueno, ¿cómo ya...? Tiene alma de capitán sin serlo. No, es que para mí tiene que ser el capitán. Bueno, porque es Sergi Roberto, pero... Sí, sí. Sí, sí, pero que haga carrera... Sí. Muchos años más. No, ha renovado, de hecho, creo que ha renovado cinco años, además. Sí, sí, hasta 2028. Sí, sí. Su último contrato, seguramente, pero... Sí. Y bueno, hasta aquí un poco los minijuegos y la sección rotativa. Sí, es como otro minijuego. Es como otro minijuego, en realidad, pero bueno. Tampoco... Que se trata en decir datos que no sabías. Vale. No sabíamos si hacer diez o cuántos, pero hemos hecho seis, porque así tenemos para más programas. Sí. Y os quedáis con la ansia. Vamos uno y uno. Venga. Empiezo yo, o tú. Venga, empiezo tú, empiezo tú. Empiezo yo. Mi dato es que... A ver si adivinas qué dos jugadores coincidieron en el Everton la temporada 2014-15. ¿Cómo que dos jugadores? Dos jugadorazos que no dirías nunca que han jugado en el mismo equipo. ¿Lukaku? Sé que es uno, es 100%. ¿Lukaku es uno? ¿Con quién ha jugado Lukaku, que no sabías en el Everton ese año? No tengo ni idea. Pues Lukaku jugó con Samuel Eto'o. Es verdad. En el Everton. Sí, sí, sí. Más random no podía ser, vamos. De hecho, Eto'o venía del Chelsea, creo. Y fichó por el Everton. Ficha por el Everton. Y coincidió con Lukaku. Hostia. Cosas de la vida. Vaya dos killers. También Eto'o. Y era un Lukaku no... Eto'o arrastrándose. ¿Y Lukaku venía del Chelsea o luego se va al Chelsea? No, no. Venía del Chelsea. También. Se va al Everton. Se va al United, ¿no? Se va al United. Se va al... Pues que ha pasado por todo. No, no. Es que es el jugador que más dinero ha movido en la historia de los fichajes. Un poco de mala impresión, ¿eh? Pero bueno. Y ahora está la Roma, ¿sabes? O sea, ha pasado por todo el mundo. Yo te voy a decir una curiosidad de Jude Bellingham. Que seguramente muchos la saben. Pero otros que no. Que es el tema de las medias. De las... Cuéntalo, cuéntalo. Cámara. Dicho por científicos, por fisioterapeutas, por estudios bien contrastados. Muchos jugadores, y sobre todo Jude Bellingham, juegan con las medias cortadas. Con agujeros, para que no haya tanta carga en el gemelo. Para que no te suban tanto los gemelos. Y para que respiren mucho más la zona de las piernas. Y que no saben si es placebo o no. Pero que muchos jugadores, sobre todo Bellingham ahora se ha viralizado por el... Porque está de moda. Está de moda. Muchos jugadores lo hacen. Son estas manías, como por ejemplo, que espero que no te esté quitando ninguna. Pero lo de Jack Rillis, lo típico de las... Bueno, Jack Rillis... Pero son más rituales, ¿no? Son rituales. Lo de las medias es un... Bueno, de pequeño lo probó y le gustó. Las botas, que jugaba con unas botas hechas mierdas. Sí. Porque eran de un día que le fue bien y entonces las utilizó ese día. ¿Tú eres supersticioso o no? Uf, qué malo pronunciado. No mucho. O sea, sí, pero no tengo nada. Ya. O sea, hoy no me gusta que las cosas no salgan normal, ¿sabes? Que el pasado... Sí. Y era lo típico de... Me gustaba siempre jugar hacia un lado la primera parte y hacia otro la segunda. No, eso no. A ver, antes del partido tocar los tres palos... Soy mucho deporteo. O nunca hacerlo antes de ningún partido. Sí, sí, sí. Todos los tres o ponerme las medias bien. Yo qué sé, que me quede todo bien. No quiero estar como incómodo. Simplemente eso, nada. Pero sí, un poco lo soy, pero tampoco tengo nada raro. Te toca. Me toca. Mi próximo. A ver si adivinas cuál es la única pareja de padre e hijo que ha logrado marcar un gol ambos en una Eurocopa. ¿Padre e hijo? Padre e hijo. ¿Pero jugando juntos o no? No, no. Hombre, ¿cómo van a jugar juntos? No sé. Padre e hijo. Que han marcado ambos un gol en una Eurocopa. Solo hay una pareja. Y de hecho, el hijo marcó en la Eurocopa de 2020. Vale. Y permitió... O sea, para hacer esta hazaña. Si quieres te digo la selección. Sí. Italia. Si yo te digo Italia-Eurocopa 2020, tú me dices... Federico Chiesa. Federico Chiesa con Italia en los octavos de final contra Austria. Marcó y le permitió a unirse a su padre, Enrico Chiesa como goleador en una Eurocopa. Son la única pareja de padre e hijo que ha logrado esta hazaña en la historia de las Eurocopas. No lo sabía, eh. Pues ahora ya lo sabes. Yo primero me pensaba... Iba a decir... Hombre, yo hubiese dicho que más de uno hubiese pasado. Good Johnson juega cuando es ya antes de retearse. Junto a su hijo en la selección islandesa. Eso lo quiere hacer Cristiano Ronaldo con... Sí, y Lebron James. Bueno, Lebron James le queda un año. Porque el año que viene su hijo entra al draft. Esto es un... Y la gente... O sea, su hijo va a subir de posiciones en el draft porque el que coja al hijo de Lebron va a fichar a Lebron. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Esto es una pijada de narices, eh. Pero bueno. Dicen que está aguantando para jugar con su hijo. Tengo... Tienes otro. Otro. Y es que Emerson Palmieri, jugador actualmente del West Ham, es el único jugador en ganar todos los grandes trofeos europeos. Todos. Que son Champions, Europa League Conference, Eurocopa y Supercopa de Europa. Es muy jajoso, ¿no? No, no, es increíble. Y además, Emerson Palmieri es que no es Leo Messi. No, no, no. Entiendo que... Bueno, Messi no puede, pero que no es... Entiendo que la Champions y la Europa League con el Chelsea, la Conference con el West Ham, Eurocopa con Italia y Supercopa con el Chelsea también, pero con muchos años, muy pocos años de diferencia. La Conference lleva tres años. Tres, cuatro años ha ganado todos estos trofeos. No, no, tiene solo el Entrack de... ¿Quién ha ganado la Conference? Creo que solo tres equipos. No, el Entrack ganó la Roma, el West Ham y ellos, ya está. Sí, sí, dos años lleva. Y ha ganado la Champions, la Eurocopa, la Eurocopa, sí. Sí, sí, la Europa League. Y la Conference. La Europa League con... Con el Chelsea. También. También. O sea, estaba de antes. Sí, sí, sí. Bueno, gran hazaño. Pues sí. Mi último dato es... ¿Cuál es el estadio más grande del mundo? Lo sé. No sé cómo se llama, pero sé que está en Corea de... Pues no, 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 porque digo, ¿aún crees que marcarás el estadio más grande del mundo? Sí. Error. Ese honor lo tiene el estadio Rungrado, primero de mayo. Está situado en la ciudad de Pyongyang, Corea del Norte, y cuenta con una capacidad para 114.000 espectadores. Sí, sí. Ojo, ¿eh? Bueno... 114.000. Este estadio no se ha llenado nunca. No. ¿Pero por qué lo construyeron? A ver, Corea del Norte hay muchas preguntas, pocas respuestas, porque creo que a la orden general y quien diga que no... Bueno, no sé. Pero es un campo que tampoco, si quieres ver una imagen, no parece excesivamente grande, sino largo en el sentido como en Maracaná, que no tiene muchas bandejas, sino que son muy amplias. ¿Qué capacidad tiene? A ver, ahora te lo busco. Capacidad Maracaná. Tiene 78.000, o sea, el camp no es más grande. Sí, pero popularmente siempre se ha dicho que Maracaná es el... Porque antes lo era. ¿Ves que tampoco no es...? Está guapo, ¿eh? Pero... Polo, es raro de cojones esto, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Pero tampoco creo que jueguen muchos partidos de fútbol, sino que es un estadio al general, sí. No parece muy grande, ¿eh? No, no, es que parece pequeño. Y con pista de atletismo te pones en la última fila y no ves nada. No, no, no. No ves nada. Como en Montjuic. No, no, pero es peor porque es tan grande. Sí, sí. Madre mía. Y mi último dato curioso es que Marco Asensio... Marco Asensio. En la temporada 16-17 con el Real Madrid marcó el primer gol de la temporada y el último. Buen dato. El primer gol contra el Sevilla y el último contra quién. El Sevilla. ¡Ay! Contra la Juve en la final de la Champions. Hostia, ya me acuerdo. Marcó y... Va a final también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, golazo de Mandzukic fue. De Chile. Mandzukic, sí. Y bueno, la segunda parte... Ya no acabó. No, no. No, no. Una Juve que creo que venía de recibir solo un solo gol. Sí, sí. No, no. En Champions y Bayern le meten cuatro. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, hasta aquí esta nueva sección que si queréis... Podemos seguir, si os gusta. Podemos seguir porque está bien. Vamos a ver el apoyo que tiene también. Y pasamos a otra sección que ya la empezamos la semana pasada que es el top 5 de la semana. Sí. Esta vez me la he preparado yo. Es decir, la vas a responder tú. Vale. Y te pregunto, Masia. Dime. ¿Cuál es el top 5 equipos con más proyección en el futuro? Vale. Es decir, que en un plazo de 5, 6, 7 años... Sí. Van a estar más arriba si las plantillas de hoy en día se manteniesen. Es decir, sin más fichajes. O sea, ¿qué equipo tiene más jóvenes? Vale. Yo había entendido que era potencialmente que pasan de la nada a ser conocidos. No, no. Entiendo. ¿En qué sentido? En el sentido de Brighton... No, no, no. No, no. Y todo esto. Vale. Yo me refiero a equipos que tienen la mejor planta para poder... Vale. O sea, con más proyección. Vale. ¿Sabes? Vale, sí, sí, sí. Puedes improvisar, ¿no? Sí. Improviso. Yo creo que uno de estos, económicamente, el 5, te voy a poner al Arsenal. Vale. Podría estar más arriba, ¿eh? Porque tiene jugadores muy buenos. Sí. Como Kaya Osaka. Sí, 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 sí. Pero 5, 6 años, yo creo que... Sí, sí. Puede ser Martinelli. El quinto, el Arsenal. El cuarto, el Bayern de Múnich. Es un equipo que siempre está arriba. Sí, pero... ¿Qué jugador? O sea... Jamal Mosiala. Noyer nada. Müller nada. Bueno, pero siempre están ahí arriba. Vale, Jamal. Es un equipo que no puedes nunca dar... Es como el Madrid. Nunca le puedes dar por muerto. Tercero, el Barça. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, sí, podría ser. O un poco más arriba. O segundo, tercero. O segundo. ¿Qué vas a poner? Segundo, el Madrid. Vale. Pero solo por el tema de... Bellingham, ¿eh? Casi. Bellingham. Vinicius. Tiene solo 19. A ver, Vinicius tiene 23, ¿no? Tampoco... No, pero el Barça no tiene una estrella tan consagrada. No, pero tiene Pedriga, Vivalde, Maraujo, Kunde... Sí, sí, sí. No, no, es que... De Jong... Yo los... También Víctor Roque. Que espero que todo vaya bien y lo puedan llevar este mismo invierno. ¿Tú crees que lo van a llevar este invierno o no, Víctor? Tal y como está Lewandowski... No, no. Una cosa sí deben. La otra sí pueden económicamente soportarlo. Sí, sí. Pero yo creo que sí. Es que si no, el Barça no... Es que es una necesidad. Además, llega justo antes de octavos. Guayaría de Perla, ¿eh? O sea, el Barça a priori, aunque le van dos que esté mal, debería pasar hasta como primero de grupo. Bueno, yo creo que es un fracaso pasar como segundos, ¿eh? Bueno, fracaso es muy... Hombre, fracaso no puedes decirlo. Es que... No existen los fracasos, pero si fallas aprendes. Bueno, sí. Este es wonderful. Llevamos ocho años aprendiendo. Pues... ¿Y top 1? ¿Top 2? ¿No has dicho el Real Madrid? ¿Cuál crees que voy a decir? No, no sé. El Manchester City. ¿Manchester City? Yo creo que sí. Yo lo veo, pero como para quedarse es 10 años en la época. Hay otros jugadores que aún no son grandes. Sí, sí, puede ser. Yo creo que el que se va a meter una hostia grande es el PSG. Bueno. Cuando... A ver, ahora parece que tienen un proyecto de verdad, ¿eh? Pero cuando al que la IFI se canse de invertir, que es un poco lo que está apareciendo ahora. ¿Pero sabes lo que me da miedo, por ejemplo, del City? Más que los jugadores. Que se vaya a Guardiola. Que se vaya a entrenar, por ejemplo, a... A Arabia. No, a Arabia no. A la MLS. No, tío. No, tío. A la selección es eso. A la selección de Inglaterra, suena. Bueno. Sería guapísimo, ¿eh? Sería increíble. A la selección de Brasil. No, porque sonaba a Ancelotti, ¿no? Es verdad. Que termina contra todo este año. ¿Quién meterías si fueras del Madrid de entrenador? Bueno, yo sin alguien Zidane. Bueno, claro. Es que... Hacen este péndulo, ¿eh? Sí, sí. Zidane, Ancelotti. Zidane, Ancelotti. Pero si no pueden a Zidane. Guay, chungo, ¿eh? Un grande. Un entrenador así grande libre. Jurgen Klopp, yo me diría. Jurgen, estaría guapo. Me dejaría el dinero por Klopp y ya está. A ver, si puedes traerte un Nagelsmann. También. ¿Nagelsmann está libre? Está... Creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Puede ser, puede ser. O está en la selección... Ah, está en la selección. Alemana. Está en la selección. Bueno, bancas mi... Banco, puedo bancar, puedo bancar. Y si fuera el top de equipos que... Menos. No, no. Que ahora son pequeños o mediantamente pequeños y que pueden llegar a ser top 3 en 10 años. A ver, Newcastle. Vale. Yo te lo meto. Te digo si... Mediantamente pequeños. Si estás... Si coincides con mi top. En plan, de los 5. No en la posición. Vale, yo te digo sí o no. Vale. Yo he puesto Girona. No. Por el respaldo... Sí, sí, sí. Es un equipado, pero no puede... No top 3. No lo veo compitiendo por la Champions. No, no, no. Pero me refiero a... Que subirá mucho. A subir. Vale, subirá mucho, sí. Pero no sé. No, no, sí. Es muy temprano. Ya, ya. Porque... Yo he puesto Atalanta. Porque ya está llegando en Champions. Puede. No sé. Es que no tengo información de Stalica casi. El Brighton. ¿Tú por qué dices Atalanta? Yo, Atalanta... Porque... Hace tiempo que... Estaban subiendo, bajando cada año. Y a partir del año del COVID... Se mantienen las Champions. Y ahora alternan Champions Europa League. Cuando antes era un equipo para pelear el descenso. Y gracias. He puesto también el Brighton. ¿Por? Yo creo que con una buena gestión... O sea, Brighton porque juega muy bien. Pero no tiene... Pero si vende mucho. El nivel económico de otros jugadores. No, pero puede... A la larga puede llegar a serlo. No, no. Sí, sí. No. Yo digo a la larga, sí. También Aston Villa. Te he puesto un Leipzig también. Que ya está siendo el top 3. Sí, porque tienen dinero. Y porque tienen un buen proyecto. Y el Newcastle. Sin duda. Porque ya ha venido un jeque. Sí. Y ha hecho... ¿Cómo se llamaba eso del FIFA? El espaldarazo financiero. El espaldarazo financiero. 500 millones. Sí, sí. Y así todo el mundo. Ya pasando de esto. Hemos dicho antes que se viene semana... Un par de semanas de fútbol internacional. ¿A ti te gusta el fútbol internacional? No me gusta nada, tío. Sobra, eh. O sea, no me gusta nada. Pero cuando viene la Eurocopa o el Mundial. Eso me lo gozo. Sí, sí. Pero estos amistosos. Que sí que es verdad que son clasificatorios. Pero ya sabes quién va a pasar. A no ser que seas Italia. O Chile. O Chile. Los hijos de Arturo Vidal aún están durmiendo. Papá va a tragar. Esto para quien no lo sepa es que Arturo Vidal cuando tenía que ir a jugar un partido para clasificar por el Mundial. Subió una historia a Instagram que decía, cuando se despierten, Chile estará en el Mundial. Sí, algo así. No se clasificaron y entonces hoy en día hay el meme que los hijos aún están durmidos. Arturo Vidal es el roncero de los jugadores porque siempre que sube fotos animando al equipo pierde. Siempre, siempre, siempre. Puede ser, puede ser. Sí, sí. ¿Qué partidos te recomendamos ver? A ver, el único que parece un poco interesante es el Alemania-Japón. Y ya un poco. A ver, fue un partido mundial. Realmente Japón eliminó a Alemania. No le preguntes a estos países qué hacían en 1939. Pero. Literal. Y luego ya otros a ver, si eres de aquí España, pues te recomendamos ver los dos partidos de la selección, que es un Georgia-España y un España-Chivre porque ¿quién va a debutar? Esperemos. Lamin-Yamal. Hablemos de Lamin-Yamal. ¿Qué? Opinión. ¿Qué opinión? Bueno, ¿qué opinas de Lamin-Yamal? Que es muy buen jugador. Sí, pero. Pero me da miedo. Hay gente que lo está matando por el partido de Osasuna, ¿eh? Yo no lo entiendo. Es que parece que. De en vereda hubiese hecho mejor que Lamin-Yamal. No lo sé. A ver, es que Dembélé me gustaba mucho. Tú no eras, pero no eras muy Dembélé. Sí, 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 lo era. Pero eras más de Rafinha. No, porque yo creo que Rafinha se lo infravalora, pero es que Dembélé era... Es que yo no te cambiaba de Dembélé ni por Bernardo Silva. Es un perfil que no tienes y que no existe. No existe en Mercado, pero es que está loco, ¿eh? Ya, pero es muy bueno. Es que te hace un partido malo, tres buenos... Sí, pero es que si tuviese siempre el partido bueno sería el mejor del mundo prácticamente, claro. Sí, sí, no, no. Cuando está bien es imparable. Sí. No, no. Bueno, ¿tú te acuerdas del partido contra la Real Sociedad en Copa? El de Copa, que ganamos 1-0 y gana 1-0. Una exhibición, pero como la Copa de un piro y el siguiente partido juega fatal. No puedes perder la fe con estos jugadores, pero bueno. Lo que me da miedo de Lamin es todo lo externo, tema padre. Da miedo, ¿eh? Pero son cosas que tampoco puedes controlar porque ya sabes... Como a Ansu un poco. Sí. Da miedo eso. Sí, sí, sí. Esperemos que las lesiones lo respeten. Sí, sí. Bueno, yo creo que... Como jugador no hay duda. Tú tenías mucho miedo del tema de lesiones, tema que se parece mucho a Ansu Fati. A mí me recuerda muchísimo. Es que hasta como juega, tío, me recuerda mucho a Ansu Fati. Pero tiene mucho desborde, ¿eh? Ansu Fati tenía mucho desborde. Lo único que lo ha perdido, pero lo ha perdido todo. Tenía gol y desborde. Ansu Fati era mejor que Vinicius, ¿eh? En su día. Es una comparación que ha envejecido, pero muy mal, ¿eh? Muy mal. Sí, pero era muy bueno, ¿eh? Pero a Vinicius le faltaba el gol, pero los regates se lo sabían. No, pero es que... Pero igualmente... Pero es que... Vinicius no es que tenga gol tampoco. Es que lo ha mejorado. Pero el gol se tiene o no se tiene. Ya. O sea, no tiene gol. Te lo puedo buscar porque se va de tres y se queda solo contra el portero. Pues lo más normal es que marque. Pero es que Ansu Fati te sacaba un gol de donde no existía. Pero es que ahora Ansu Fati... Es que Ansu Fati no tiene nada a día de hoy. Es que yo Ansu Fati no lo veo ni para cuando vuelva del Brighton. Espero que le vaya bien, pero yo lo veo muy difícil y me da muchísima lástima porque es que lo tenía todo. Tenía todas las condiciones. Sí, sí, da pena. Además fue como... Ahora el Barça tiene como una generación de nuevos futbolistas, ¿no? Que es Pedriga, Vivalde, Ansu... Fue el que... Fue el primero. El primero. Fue el primero. Y da pena. Sí, sí. Da pena. Pero bueno. Esto es el fútbol, ¿no? Sí, sí. Una lesión te cambia todo. Y una... Bueno... A mí la Mín te gusta, ¿no? A mí la Mín me encanta. No, no, me encanta, pero me encanta... Sí que... Pero es que tiene 16 años. Es que... A veces se lo juzga como si tuviera, no sé, 24. Tú no puedes exigirle... Es que en el Mundial tendrá 20 años. No, es que tendrá menos de 20, creo. No, no, tendrá... 19. Sí, tendrá 19. Es una locura. Es que tiene 16, no tiene 17. Da un poco de miedo, también, pensarlo. No, da mucho miedo. Mucho. Es que con 16 años ser tan bueno... Esto, pero miedo también para él, porque... El tema de los récords es de lo peor, el tema de edad, porque... Pues se te juzga... Sí, leí que tenía como 6 partidos para marcar y entonces convertirse en el goleador más... No podemos empezar con esto, porque... Pero es que como si no marca lo que... Da igual, tío. Lo que abre el campo, lo que... Total. Lo que disfrutas viendo a la Mín, no sé. No, no, total. Bueno, no sé. Cerramos el episodio con este apartado a la Mín, Jamal. Sí, sí. De fanboys. De fanboys del Barça. Me esperemos que os haya gustado estas mejoras que hemos traído. Muchísimas gracias a mi primo Albert, que nos ha hecho de... Un aplauso. Un aplauso. Nos ha hecho de técnico, de sonido. Me esperamos que os haya gustado. Esperamos vuestro feedback... Sí. ...en los comentarios. Sí. Por favor. Y también luego por la red social, el TikTok, ya sabéis, Instagram. Sí, sí. Y todo. Y muchísimas gracias por escucharnos un día más. Adiós. ¡Iboto! ¡Iboto! ¡Pues war! ¡Choki! Va a ejecutar con la pierna derecha Amaga Juanfran, chuta Juanfran Al palo Juanfran